La participación de agricultores de la Mixteca hoy Así de que vámonos al centro de la pizza para la gente que le gusta la música, la música cumbia hoy La participación de agricultores de la Mixteca hoy Chicos Olideros, MK6, Chicas Power, Luzano Fronteras, Oikota Chamarabi Vamos a llorar, vamos a llorar Es medianoche y no está, voy a ponerme a llorar, en mi alcoba solito ¿Cómo se llama, cómo se llama? Comprendo tu partida, la que me fuiste Y ahora estoy sin ti, mi vida, resignándome a tu amor Oye, qué sabor ¿Por qué te fuiste? Y yo te amaba ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Esa noche para Carmen Yo te amaba Oscar Durante ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Esa noche Esa noche Esa noche Es Frasmic Y los piramos del sabor Publicidad al bombero Toda la cara de Blue de Nueva York Toda la familia esperada de la Molina A casar para el pueblo presente Y la rita Y la rita Sabón ¿Y cómo lo baila el joven? Eso, 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 eso ¿Qué voy a hacer sin tu amor? ¿Qué voy a hacer si te vas? Si me dejas solito Es medianoche y no está Voy a ponerme a llorar El diálogo va solito Esa noche para el diario Famosísimo, ya yo Chicos sonideros Debe que ser Chicas power Cruzando fronteras Esta noche Yo que en Nueva York ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Y yo te amaba ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Ponemos la chica y se va Bienvenidos A una presentación más De los hermanos García Sonido y amarami Buenas noches Gracias por su participación Nos vemos en la próxima Si Dios lo permite No, no, no ¡Jump!